Y gobernando el PP Bueno, en medio de esta crisis en la que no hay trabajo, resulta que sí. Y resulta que hay algunos individuos que sí que tienen trabajo, pero no de becarios. No con 800 pavos de sueldo, no. Hay unos afortunados que les ha tocado un curro. Desde diciembre de este año. ¡Qué curioso! Vamos a dar un aplauso cada vez que yo diga un afortunado, ¿vale? Elisa Robles Fraga, directora general para el desarrollo tecnológico industrial. Sobrina de Manuel Fraga Eribarne. En la vida, pues todo el mundo puede tener un problema o puede cometer un fallo. Pero quiero poner en valor la reacción que ha tenido Santiago Cervera, que es una reacción ejemplar. Víctor Calvo Sotero, secretario de Estado de Telecomunicaciones, hijo de Leopoldo Calvo Sotero. José Ramón Bujanda Sáez, presidente de SAECA, cuñado de Miguel Arias Cañete. José Miguel Martínez, presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, con cuñado de Cristóbal Montoro. Ha valido la pena, realmente, hacer una operación así, en un momento así como vive España, porque permite recaudar mucho más. ¡Ojo que no estoy diciendo becarios, eh! Ricardo Cospedal García, próximo director de la Fundación Carolina, hermano de María Dolores de Cospedal. ¡Y olé! La contabilidad del Partido Popular es única. Ignacio López del Hierro, propuesto para consejero de Red Pública. Luego, al hacerse público, pues se tuvo que haber forzado a dimitir. Y este es marido de María Dolores de Cospedal. Y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas. ¡Hay que recortar! ¡Hay que recortar para los mayores y para los niños y para la educación! ¡Pero Carmen Gamir, jefa de prensa de la Secretaría de Estado de Presupuestos, pareja de Alberto Feijó! ¿Qué quieren que se conozan sus cuentas? Porque no hay nada que esconder. Investigar e auditar. Investigar a fondo e auditar a fondo. Creo que eso son lo que el partido tiene que hacer, dado que el caso que se refiere es un caso grave que los ciudadanos tienen derecho a conocer. El presidente de la Asunta de Galicia. Álvaro Ramírez de Aro y Aguirre. Asesor del Secretario de Estado de Comercio. Hijo de Esperanza Aguirre. Me estoy poniendo enfermo. María Zaplana Barceló. Asesora de la Secretaria de Estado de Turismo. ¡Hijo! ¡Chorizo! Hija de otro chorizo, Eduardo Zaplana. ¡Bien! Iván de la Rosa. Letrado en no sé qué hostias de telefónica. Marido de Soraya Sáenz de Santa María. Para dar una segunda oportunidad, más que merecida, a todos los que arriesgaron por España, por su familia, por su gente en su país y no pudieron en ese momento salir adelante. ¡Bravo! Vicepresidenta de este gobierno. ¡Bravo! Quiero pedirle al presidente del gobierno que salga él, el presidente del gobierno. Porque esta información le afecta a él, que salga él y que conteste a dos preguntas que son sencillas de contestar. ¿Cobró esos sueldos sí o no? Dietas, 1.800 euros al mes. ¿Y si los cobró? ¿Los cobró en negro o los cobró en blanco? Esas dos preguntas las tiene que contestar. Total, 20.800 euros al mes. Total anual, 291.000 euros. ¡Yo estoy harto! ¡Gritar, yo estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Salir! ¡Estamos hartos! ¡Esto ya no se trata de llenar una plaza, se trata de hacer un ejercicio de conciencia. ¿Creéis que nos van a dar lo que pedimos? ¡No! ¡Estos son una casta! Mire, nunca pensé que iba a tener que responder preguntas de esa naturaleza en esta sala de prensa. Pero uno ya tiene que bajar preparada para todo. De políticos que llevan chupando del pueblo. Que yo sepa, desde hace más de 30 años. ¡Estos no se van a ir! Pero oye, tenemos junta, ¿qué tenéis? Yo voy a dar un canutazo. Yo voy a dar un canutazo. Para poneros un verde. Para poneros un verde. ¿Dónde están grabando? Sobre todo, recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar. El derecho en un momento a hacer una inversión equivocada. El derecho a lo mejor a perder un sueldo. Pero no a haber perdido una vida. A no ser que aquí se empiece a hablar de propuestas para que ellos se vayan de forma pacífica y a la gente que pasa informarle de la realidad y decirles dejar de ver el puto fútbol. ¡Ya! Porque mañana nuestros hijos estarán en la calle o en una guerra. Es así. Y quien no le gusta oírle, oír esto, yo vine a contar la verdad. Porque solo la verdad nos hará libres. Solamente la verdad nos hará libres. Ni la violencia, ni las ideas de izquierdas, ni las ideas de derechas. Solamente la verdad. Y la verdad es que estos tienen un jefe. Y yo estoy alto. Por chillar. Chillar, que se os oiga. ¡Estoy alto! 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 Primer compromiso. Con uno mismo. Juzgarse uno mismo. Dejar ya de juzgar al resto. Ya está bien. El carpe diem. El aquí y el ahora. Es importante. ¿Sabéis qué? Dijo un sabio. Si quieres paz, merecela. Dijo el Miguel. Que hay que ganarse la palabra libertad. Que el autogobierno comienza por mirarse al espejo. Repitiendo el mezquino del otro lado. Eres un ser esclavo. Miedoso. Y ruin. Pero te dejo ahí atrapado a base de repetir. Una y mil mañanas. Que eres un apestoso humano. Y lo que no me gusta de tu raza. Lo voy a dejar ahí. Una y mil mañanas. Y lo que el mundo has dañado. Yo no lo voy a consentir. Y lo que el mundo has dañado.